Volvemos y este es el segundo bloque de sobre ruedas y tenemos nuestra segunda parte del test drive del Renault Así mismo, vamos a verlo un poco en movimiento y por último la ficha técnica Bueno, ¿qué encontramos en la puerta del lado del conductor? Volvemos con el detalle encromado de las manijas Este es un regulador para los espejos, retrovisores que funcionan regulando desde el interior del vehículo ambos espejos Los controles, levanta vidrio eléctrico Un detalle, un portaobjeto bastante amplio, otro portaobjeto y el parlante del equipo de sonido, otra luz de cortesía Bueno, al ingresar al acolios encontramos estos indicadores, estos para regular las luces y el sistema ESP anti derrame Otro detalle de la posición de conducción es, bajando esta palanca tenemos la posibilidad de regular el volante en altura y en profundidad Bueno, ¿qué encontramos en el volante? Primero, está revestido en cuero, encontramos el iVac y la posibilidad de manejar velocidad crucero directamente del volante y lo que es equipo de sonido Tenemos tres esferas, en la de la izquierda tenemos las revoluciones por minuto, en la central tenemos velocidad y abajo la computadora Y a la derecha tenemos temperatura combustible, un visor que nos marca en qué posición en la caja automática o secuencial está el vehículo Esta acolios trae caja automática o secuencial como usted quiera usar Este vehículo trae doble techo, realmente esto deja con un aspecto deportivo Ahí tenemos abierto el techo de adelante y también está abierto el techo de atrás Creo que pueden llegar a percibir en las imágenes que está tomando Luis la claridad que tenemos y ojo que estamos en un día súper jubilado Acá se cierra este doble techo de la collios Bueno, la posición del asiento es regulable hacia adelante y hacia atrás en altura Y lumbar Bueno, ¿qué tenemos en la consola central? El equipo de sonido La marca francesa puso mucho recaudo en el equipo de sonido, tiene cinco parlantes Tiene dos Twitter, una fuente de poder que se la mostramos atrás y un subwoofer Aparte de eso, tiene Bluetooth, eso nos da la posibilidad de poder atender por voz una llamada telefónica Y también la posibilidad de que en la computadora, en el central, nos aparezca el directorio de nuestro teléfono Y poder discar por voz directamente sin perder o distraernos en la ruta mientras manejamos Por debajo de la consola central, la computadora de la consola central Encontramos las cuatro salidas de aire acondicionado Y el otro iVac para el acompañante Cada salida del aire acondicionado tiene detalles en cromado, lo mismo que la computadora central Realmente es un punto de destacar el aire acondicionado En el medio tenemos nuestra baliza Y por debajo, esta llavecita es para trabar las cuatro puertas desde el interior Seguimos bajando ¿Qué encontramos? El climatizador digital individual Big Zona Significa que yo puedo manejar a mi placer Y la pareja que está de este lado también lo puede realizar Seguimos para abajo, bueno, el equipo de sonido ya lo mostramos La tecla B, Start-Stop Que, bueno, la mayoría de los vehículos ya están trayendo que son llaves testimoniales ¿Qué significa? Si o si tienes que poner la tarjeta en esta posición Con esto encendemos y apagamos el motor Al lado tenemos la posibilidad de el regulador de velocidad Y el limitador de velocidad En la tecla del medio tenemos la posibilidad de tener 4x2 Automático como está O 4x4 En esta tecla tenemos lo que se denomina un control de descenso O sea, un sistema que están trayendo estos vehículos SUV o las 4x4 En una pendiente pronunciada colocamos control de descenso Soltamos el acelerador del vehículo Y el vehículo va a bajar absolutamente solo Y va a evitar cualquier impredicto que tenga el encendedor Situado en la parte baja a la derecha Bueno, siguiendo Después de la caja Que ya dijimos que es automática y secuencial Encontramos Freno de mano Realmente está ubicado en un lugar estratégico Me parece a mí muy acertada la decisión Un apoyabazo Otro más Que en este caso funciona más como un coliguero de residuos de cigarrillo En la consola central Un apoyabrazo Bueno, cuando lo levantamos encontramos varias sorpresas Una heladerita Sí, como funciona Con el aire acondicionado prendido Con una luz Una toma de 12 volt Un auxiliar Y un puerto USB Encontramos parasoles con espejos También lo tenemos del lado de la persona que maneja Y aquí encontramos un retrovisor extra Dos luces individuales Es el botón para poder abrir el primer techo solar Encontramos un portaobjeto que sirve para llevar las gafas Comenzamos esta prueba de manejo Ya la van a poder ver un poco en acción Ahí está Colios Ese ruidito que están escuchando Ustedes ahí es el sensor de cinturón de seguridad De la compañía En este caso Luis Que no puede ponérselo Porque está filmando ¿No es cierto Luis? Una de las primeras cosas que encontramos En esta Colios Inicialmente apenas comenzamos la prueba de manejo No escuchamos casi el motor O sea, la insonorización que tiene esta Renault Colios Es un punto para destacar En materia de seguridad ¿Qué tiene esta Colios? Bueno, aparte de ABS También posee 6 IVAT Realmente es muy completo El precio que le pone River y compañía A este Colios es de 44.900 dólares Un consejo A la hora de comprar un vehículo Y escuchar un poco todos los ruiditos que pueda encontrar Más en un 0 kilómetro Pruebe el vehículo sobre una calle empedrada Así que lo que vamos a hacer ahora Es irnos con la Colios Probarla en una calle empedrada Ya ingresamos en la calle empedrada Como habíamos dicho Como podrán ver La estabilidad Que tiene la Colios Y fundamentalmente seguimos con la misma insonorización Que estando En una calle Asfaltada Así que En materia de insonorización Y estabilidad Es un punto a destacar De esta Colios Esta fue la prueba de manejo De la Renault Colios Nizar entregó la Coupé 370Z Al mejor jugador de la Copa Nissan Sudamericana 2010 Nissan Argentina entregó oficialmente Su modelo 370Z A Eduardo Tuzio Quien defiende los colores De Independiente de Valleneda En el vecino país Y que fue elegido como el poder más valioso De la Copa Nissan Sudamericana 2010 De la Copa Nissan D Que sea Drainer co Veo Que sea Que terra Que sea Caixa